Bueno Marcelo Sanzó, acá viene el primer gol de España, viene el centro, el golpe de cabeza a la Morata, gol, 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 español Morata, gol, español Morata, un centro perfectamente servido a la cabecista, de pie a cabeza, así fue la situación, la peleó William contra la derecha, vino el centro para Morata y arriba el centro delantero, caracterizado con el 7 en su espalda, cabezazo de Morata, es el primero del partido, se cae en el marcador, España lo pasó a ganar. Primera llegada del conjunto español, el centro de Aspiricueta, en el medio del área la tomó Morata, cabeceó hacia abajo, hacia la izquierda del arquero Nipón, y España que tenía el balón pero no había llegado con peligro todavía, se pone en ventaja en el minuto 11. Es otro golazo de Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay. Va Japón, tiró gol, gol japonés, gol, gol, Duvan, gol, gol, gol de Japón, Duvan, qué zapatazo hermoso, qué preciosa definición, a tres minutos de arrancado el segundo tiempo, Japón que ya escribió esta historia, vuelve a escribirla, totalmente superado y dominado, como anestesiado España, así lo encuentra Japón, Duvan, aparece con un zapatazo, pierna izquierda, formidable, lo empató Japón, el partido está 1 a 1. Volvió Unay Simón, hay que decirlo, así, la palabra es esa, volvió Unay Simón. Ya había en el primer tiempo hecho una cancereada, un drible muy peligroso, muy cerca de su arco, acá dos veces también pretendió hacer lo mismo, el balón derivó hacia la zona derecha y finalmente el número 8 del conjunto Nipón sacó un remate de zurda fuerte, que se metió allí sobre el ángulo superior izquierdo del arco del conjunto de España, empata Japón, reitero, lo de Simón, realmente penoso, el arquero de España. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Atento Sansó, porque este gol tiene que haber caído como balde de agua fría en tiendas alemanas, donde los teutones están ganando apenas por un tanto contra cero, en perjuicio de la selección de Costa Rica. Allá tendrán que apurar, acá hay que apurar Japón, sorprendido España, va por el segundo, se vienen los japoneses, quieren repetirlo contra Alemania, levanta el centro, está el segundo, llegó, ¡fuera! ¡Gol! ¡Gol! ¡No, no, 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 Psy! Ese no, Psy va de gol. ¡Gol de la selección japonesa anulado! ¡Gol de la selección japonesa anulado! En definitiva, en atropellada a fondo, habrá que ver revisión de VAR mediante, si lo que reclaman es cierto, si lo que acaba de cobrar el árbitro también es real, Tanaka contra el segundo palo definía, Japón estaría dando la sorpresa, el fútbol detenido, ¡el VAR interviene! ¿Estás pensando en cobrar la boca de la trotafrita? Adelante, Toto. No, hay que ver qué indica el VAR, yo no vi nada. Estaba fuera la pelota cuando viene el centro, eso es lo que están cobrando por parte de la línea y se está revisando por parte del VAR. Sí, 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 está bien, pero Psy no fue. La pelotita estaba fuera cuando el 9, echándose contra el piso, Mitoma, Mitoma tal cual, Mitoma no, metiendo la mano y sacando las pelotas desde afuera, pero hacia adentro, ahí definía Japón, atención que en pocos minutos Japón mandó el aviso, primero el empate, ahora se va a anular la conquista de la selección japonesa por pelota afuera, Japón dice, esta es otra historia, ¡agotó partido! Estaba pensando en cobrar la buena trotafrita al lugar de alis, Pepe, el rey de la torta frita. Te escucho, Toto. Sí, no hicimos el arquero de la selección española, un payaso, ¿eh? Sí, sí, sí. En la noche de hoy, un payaso, la verdad, ha hecho todo para que el equipo pierda. Sí, vio que sacó del arco y se quedó dándole espaldas a la cancha, entonces ahí aprovecha el japonés cuando corta la pelota, cuando corta el envío, muy mal ejecutado por parte de Unaí Simón, sacó el zurdazo como diciendo, bueno, hace tonterías acá de adentro. Empató Japón, señores, y ahora, atentos, despiertos, está la selección nipona. Impervico, Asotiga.